No sé si puedo olvidarte Es probable que no, nunca lo lo veí Solo espero cuando vuelva a escuchar de ti Me digan que tú tampoco eres feliz Eso no lo ha sido conmigo Para mí las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, no, no cualquiera ¿Qué van a saber si no los has besado? ¿Cómo me besaste? Todo que hay tanto como lo dejaste No he podido hablar este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Falta es tú Venir en mi corazón Olvidarte como si te miento Regresa por favor Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, no, no cualquiera ¿Qué van a saber si no los has besado? ¿Cómo me besaste? Todo que hay tanto como lo dejaste Me he podido hablar este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Falta es tú Aquí En mi corazón Olvidarte como si te miento Regresa por favor Regresa por favor De la autoridad del maestro Edel Muñoz Quiero mandar un fuerte abrazo para mi A mi compa Rubéncito El Rubén Caballero Bruno, vamos a ver, vamos a ver Ya no es un par de intereses Te no puedes hacer Chau Laancia y los agudos